Hola amorcito, sírveme la comida ¿Qué? A esta hora llegas a pedir comida Ahí caliéntate ese arroz con queso Solo arroz con queso me das En la nevera hay comida de más No quieres ya cocinar Porque solo en la calle paras Solo arroz con queso me das En la nevera hay comida de más No quieres ya cocinar Porque solo en la calle paras Antes todo era bonito Las mejores comidas pa' tu maridito Dime por qué tú me haces eso Me tienes pálido a punta de arroz con queso Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso y nada de caldo Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso y nada de caldo Solo arroz con queso me das En la nevera hay comida de más No quieres ya cocinar Porque solo en la calle paras Solo arroz con queso me das En la nevera hay comida de más No quieres ya cocinar Porque solo en la calle paras Solo arroz con queso Y arroz con queso Me tienes hostigadito Por andar vagando Tú no me cocinas La casa está llena La casa está llena De puras carrinas En las discotecas En los caraoques Haces tu vida Noches tras noches Antes todo era bonito Las mejores comidas Pa' tu maridito Dime por qué Tú me haces eso Tú me haces eso Me tienes pálido A punta de arroz con queso Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Solo arroz con queso me das En la nevera hay comida de más No quieres ya cocinar Porque solo en la calle parás Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Ahora me tratas como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo